Vivimos en una ciudad que despierta como nueva cada mañana, donde el aire es limpio y las aceras están pobladas de árboles. Culta, bella, renovada. Una ciudad de tamaño medio, con la vitalidad de una gran capital. Vivimos en una ciudad en la que hemos conseguido expulsar la violencia, donde hemos recuperado la convivencia por encima de ideologías. Hemos heredado una gran ciudad de nuestros mayores. Ahora nuestro deber es cuidar el legado recibido y traspasarlo a la siguiente generación de donostiarras. Yo resumo este compromiso en una frase. Hacer de Donostia la mejor ciudad de Europa para vivir, convivir, trabajar y disfrutar. Por eso te pregunto, ¿y tú? ¿En qué Donostia quieres vivir? Te escucho.